¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Conan Exiles. Bueno, seguimos y voy a hacer un gameplay bastante corto, más que todo para explicar... Primero que tengo lag, para explicar que estoy jugando en un server con Top Funny Moments, que está aquí. Ese es Top Funny Moments, que está dormido, que tiene los ojos abiertos, pero está dormido. Y este es mi personaje, a ver, a ver si lo vemos de cerca. ¡Eh! ¡Mira qué guapo! ¿Te gusta? Bueno pues, lo más seguro es que abramos el server para que juegue más gente con nosotros. Así que si quieres jugar con nosotros, no tienes más que decirnoslo, se me ha podrido toda la comida. No tienes más que decirnoslo, nos lo comunicas y te dejamos jugar. Le damos los datos del server y jugamos juntos, porque queremos jugar con más personas. ¡Anímate y juega con nosotros! Bueno, me he metido para explicar eso, aunque voy a salir ya, pero también voy a buscar más materiales. Se me ha podrido toda la comida, es increíble, ¿eh? Bueno, vamos a buscar materiales, como lo dije. Tengo ganas de ir, a ver... Sí, voy a ir a matar gente, porque necesitaré para hacer esto, cueros. Vamos a ir a buscar materiales. Y los cueros me los dan los bichos. Ahí hay dos NPCs normalmente, hay uno de pie, ¿lo veis? Dos de pie. Bueno, estamos en un server, estamos en un server donde queremos hacer aquí la serie de gameplays. Y estáis invitados, como lo dije. De momento estamos él y yo, estamos TapfariMoments y yo. Debajo de este vídeo tienes el link de su canal, lo digo para que lo visites. Le comente los vídeos y te suscribas porque hace unos gameplays bastante buenos. No es por hacer la pelota, pero de verdad que te va a impresionar. Lo hace bastante bien, me gusta como lo explica, lo hace... Bueno, está bastante bien. Y ya, como te lo dije, me escribes un privado amigo a él y te damos los datos, ¿ok? De cómo llegar al server. Y de buen rollo, por supuesto. Mira, vamos a tratar de hacer material porque luego voy a hacer un gameplay con él, donde vamos a entrar a algunos sitios nuevos y vamos a empezar a caminar hacia el norte. Estamos en el mapa abajo donde veis y hay que subir. Yo diría que hay que dar la vuelta o subir por aquí, no sé qué vamos a hacer realmente. No sé qué vamos a hacer, pero habrá que hacer cosas. Necesito pieles, como dije, pero también necesito, aunque tenemos bastante material, hemos pillado bastante, pero quiero pillar más para no quedarnos sin el material. Ah, por cierto, me hace falta... Esto lo tengo que llenar. Y por supuesto, comida, porque se nos pudrió toda. Bebe. Ok. Y vamos a llenar la cantimplora. ¿Cómo se llenaba? Vale. Ok. Voy a ir pillando materiales, haciendo esto porque es que quiero hacer el arco. También voy a ir pillando... Siempre se me olvida lo del volumen, perdón. También voy a ir pillando más piedras para hacer el piso superior en la escalera. Materiales siempre vamos a necesitar. Es increíble con la facilidad con que logramos matar a los bichos con las espadas. Súper rápido. A ver... Esto puedo hacer cuatro, por lo tanto, esto casi lo puedo hacer. Bueno, apuntaros, apuntaros a jugar con nosotros, que lo vamos a pasar súper bien. Un buen rollo, como dije. Bueno, he pillado unos cuantos materiales. Como dije, este gameplay iba a ser bastante corto. Más que todo para invitaros. Y deciros que viene una serie por parte de ambos, en el canal de Topfari Moments y en mi canal. La próxima serie es muy, muy interesante con este juego. Vamos a ver si puedo hacer la escalera. La escalera no la puedo hacer todavía, ¿verdad? La escalera... Y vamos a poner aquí peso. A ver... Para la escalera necesitamos... Podemos hacerla ya. Y para la pared... No sé si puedo hacer un techo. Sí. Bueno, la escalera... Quiero probar a ponerla aquí. A ver... La escalera... ¿Cómo la puedo poner? ¿Cómo la puedo girar? Ay, sí se puede girar. Perfecto, mira. Va a estar bastante bien. Y he hecho un techo extra porque quiero saber si puedo poner este techo aquí. Perfecto. Vamos a alargar la casa así. Uh, qué bien. Creo que la escalera la puse por detrás. Debía haberla puesto por delante. Es igual. Es igual. Este... Voy a pillar los huevitos. Porque creo que me van a hacer falta. Creo que me hace falta comida. Voy a buscar... Pieles... Piedras... Uh, hace falta tantas cosas. Por cierto, voy a tirar la comida podrida. Voy a hacer que me la coma. Los insectos los voy a poner aquí. A ver... A ver... Insectos. De verdad que el juego está bastante bien. Aunque es un Early Access, me da menos lag. Lo que me da más... A ver... Es Ark. Pero puede ser... Puede ser porque haya menos bichos volando y eso. Mira, ahí arriba los monumentos. Y ahí arriba... Donde veis... Que hay unas banderas. Ahí queremos llegar. Pronto. Pronto llegaremos. Hacemos otro hacha. Debajo el agua que se ve. ¡Ups! ¡Piedra! ¿Qué es esto? ¡Fibra! ¿Solo fibra? Pues parece que sí. Bueno, vamos aquí. Si hay allá fibra, quiero ir. Escucho algo. bueno gente nada yo lo dejo hasta aquí voy a seguir buscando materiales y solamente me he conectado para eso para deciros que estamos en este server y si quieres jugar con nosotros pues basta con que lo digas o hablamos español al menos y de buen rollo, nos vemos en un próximo video, házalo bien, disfrútalo, dale like, compártelo para que otra gente pueda ver que vamos a jugar varias personas en este server hasta la próxima, chao gente gracias